Quiero leerte ya una última noticia, muy rápido porque se está acabando el programa, que dice que hay tensión en el Grupo de Puebla por el silencio de Zapatero sobre Venezuela. ¿Hay tensión en el Grupo de Puebla por el silencio de Zapatero sobre Venezuela o hay, digamos, colaboración? Todo indica que hay colaboración. Se está esperando que el señor Zapatero vaya a Venezuela o abra la boca, pero mientras tanto se está negociando con el Grupo de Puebla, uno de los líderes es Andrés Manuel López Obrador, que es uno de los que está pulsando que se mantenga el diálogo y que haya un acuerdo entre las partes para que Venezuela siga teniendo una democracia. Obviamente esto es más que una declaración protocolar, una línea de alianza con el régimen, porque todos sabemos que en Venezuela no hay democracia. No los hemos escuchado, por ejemplo, rechazar todo lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos, la persecución política y el asesinato por el simple hecho de haberse enfrentado al régimen el 28 de julio. Pues Meibor, como siempre, muchísimas gracias y te esperamos en ese programa especial que vamos a hacer el viernes con Antonio Ledezma, con William Cárdenas, con Miguel Ángel Martín y con muchísima más gente de Venezuela, especial de Venezuela. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Con gusto.